¿Para qué me haces depresión? Digo no tan que me quieres Ya no te hagas más la para mí Dejo el amor resto de mujer Yo sé que aquí te aconsejan Que me dejes que me olvides Que solo quiero jugar Yo lo dejo que averigües No hagas caso a las edades Si por ti sientes bonito Aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito Yo me enamoré de mí Por los años que tienes Si el gobierno intercambio Me esconde nada de muerte ¿Tú crees que yo iba a saber Que esto es mal? Si te amé con soledad No hagas caso a las edades Si por ti sientes bonito Aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito Yo me enamoré de mí No hagas caso a las edades No hagas caso a las edades No hagas caso a las edades Si te amé con soledad No hagas caso a las edades ¿Tú crees que seri que miserable De tu edad? Si te amé con soledad y y y y y y y Desesperante Por más que tanto es evidente Con que la gente no hace poder Porque guerrero es valiente Y se sabe defender Siempre te voy a dar a la mejor Este bonito lugar Que viva tierra caliente Coyuca de catalán Coyuca de catalán Ay, ay, ay Con tu pistola y machete voy Caminando hasta llena Ya ha llegado aquí Con tu pistola y machete voy Caminando hasta llena Que lleven aquí Con tu pistola y machete voy Que sabe la capital Siempre te voy a dar a la mejor Este bonito lugar Que viva tierra caliente Coyuca de catalán Coyuca de catalán Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Eso Que bonita Que bonito, que bonito Lástica Que da ese poquito A ritmo de zapateado Le presentamos el tema Coyuca de catalán Para Hernández, lépez 4, 3, 2, 3, 2, 2, 0 6, 2, 1, 0 5, 2, 1, 0 6, 3, 2, 2, 0 Música Tú me pides con un niño que no voy a dar Yo me quiero con el soporte y lo voy a sentir Ahí tengo mi piragua muy sequita de espalda Yo me quiero con el soporte y lo voy a sentir Yo me quiero con el soporte y lo voy a sentir Los camarontes prefieren dulce y distraig solas Pero no te quiero camarona Ven perfecto y lo voy a sentir y ¡Vamos! 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 ¡El Camarón! ¡El Camarón! ¡Madre! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue el país! ¡Aca es el país! ¡Vamos haciendo más música! ¡Vamos! ¡Vamos! A la gente del Rebusanero ¡Vamos! ¡A la gente del Valgo! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!